hola qué tal soy donlu en el vídeo de hoy vamos a decorar este bote de yogur si quieres saber qué he hecho con él quédate conmigo empezamos yo voy a utilizar este bote de yogur griego de un kilo pero si no tiene uno parecido puede utilizar el que tengas por casa lo primero que voy a hacer va a ser darle varias capas de gesso o imprimación no sé cómo se llama en tu país se puede llamar primer selladora tapa poros no sé déjamelo en los comentarios porque así aprendemos todo lo estoy aplicando con una esponjita dando toquecitos y esto va a hacer que quede esta textura de puntitos y queda súper bien lo que nos interesa es tapar completamente todos los colores y las letras del recipiente si tienes pintura la tiza este paso te lo puedes ahorrar porque como he dicho siempre no necesita imprimación pero un truquito que te doy es que la imprimación es más barata que la pintura así que te puede ahorrar un dinerito mientras que termino de aplicar el gesso te invito a que te suscribas al canal es totalmente gratis y si activa la campanita youtube te avisará cada vez que suba un vídeo nuevo también te invito a que me sigas por mis redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver así que no olvides seguirme en las partes donde no llego con el pincel de esponja voy a utilizar un pincel finito voy a aplicar el gesso y una vez que lo aplique pasaré por encima otra vez la esponja para que la textura sea la misma y si mancha el bote ahora el momento de remediarlo yo estoy utilizando una toallita húmeda y estoy quitando el gesso que ha salpicado voy a hacer lo mismo con la tapadera porque así vamos a tener una base blanca y el de cupas es mucho más fácil siempre que hacemos de cupas tenemos que tener una base clarita al final le he dado tres capas de gesso y después de esto hay que darle dos capas de pintura acrílica blanca por lo menos en mi caso he hecho eso una vez que ha secado el bote voy a hacer como una especie de sirope de fresa utilizando pintura roja estoy haciendo como una especie de onda como si estuviera chorreando el sirope no te preocupes si te salen irregulares porque de eso se trata lo voy a hacer en todo el borde y una vez que he utilizado el pincel grande voy a utilizar un pequeño para rellenar los huecos lo he puesto rojo porque es muy navideño pero si te gusta de otro color puede ser de chocolate de caramelo el que más te guste la servilleta que he elegido para este trabajo es ésta con cupcake navideño los voy a recortar utilizando un pincel con depósito de agua pero si no tienes puede utilizar un pincel mojado en agua y ya está como veis voy trazando el contorno y una vez que lo hago ya puedo desgarrar la servilleta esto hace que quede una pelusita así alrededor de la servilleta y cuando hacemos el decoupage queda mejor integrado pero si quieres también lo puedes cortar con unas tijeras sin problemas es cuestión de ir cortando el contorno voy a hacer lo mismo con todos los cupcakes y una vez que tengo los seis hay que quitarle como siempre las dos capas de servilleta que no nos sirven te puedes humedecer un poco los dedos y salen solas nos tenemos que quedar solo con la parte de la servilleta que tiene el dibujo veis así voy a hacer lo mismo con los demás cascades hacer el decoupage es súper fácil primero voy a poner con un pincel pegamento para decoupage después voy a colocar con mucho cuidado la servilleta en el sitio en el que quiero pegarla y encima para evitar que se rompa la servilleta voy a poner un plástico y ahora ya puedo estirar desde el centro hacia afuera la servilleta para que se pegue perfectamente y una vez que esté pegada voy a pasar de nuevo el pegamento para decoupage por encima para sellar la servilleta y para protegerla con mucho cuidado y de una forma suave vamos aplicando el pegamento y este procedimiento lo voy a repetir por todo el bote porque quiero pegar todos los cascades y una vez pegado nos queda así en la tapadera voy a pegar dos también aplico aplico el pegamento coloco la servilleta con mucho cuidado centrada y ahora con ayuda del plástico voy a estirarla así evitamos que se rompa la servilleta una vez pegada hay que aplicarle otra vez pegamento encima así queda súper protegida para darle un toque de brillo al trabajo porque es un trabajo de navidad voy a utilizar pintura con purpurina dorada esta pintura que estoy utilizando tiene partículas muy pequeñas pero podéis utilizar cualquiera que tengáis o incluso mezclar cola con purpurina y le podéis dar un toque de brillo al trabajo esto hay que aprovecharlo porque ya sabes que la purpurina ya no la van a vender así que aprovechar al máximo porque nos queda una navidad con tab para utilizar este producto una vez que tengo el resultado que me gusta en la tapa voy a hacer lo mismo en el bote iré aplicando con el pincel purpurina por allí y por allá hasta que me guste el resultado la verdad es que la purpurina cambia un montón cualquier manualidad una vez que he aplicado toda la purpurina en el bote y en la tapa veía que me faltaba algo dorado así que he decidido hacer una estrella con goma eva de purpurina dorada y con mis perforadoras y las voy a colocar en el cuello del bote está totalmente opcional pero creo que le faltaba ese toque así que vamos a ello voy a cortar estrellas de dos tamaños y la voy a pegar con la pintura de silicona caliente voy a pegar tres estrellas en la tapa una grande abajo y dos pequeñas arriba una y dos por aquí y en el bote voy a empezar con una grande aquí en el centro me voy a asegurar que el bote puede cerrar y ahora voy a ir pegando todas estas pequeñas una más arriba otra más abajo para hacer alguna composición quiero que me dejes los comentarios que metería en este bote es un bote de navidad pero a ver que se te ocurre así que déjamelo en los comentarios aquí voy pegando estrellas que ya mismo terminó y ahora con la ayuda de unas pinzas voy a quitar los dichosos hilos de la silicona caliente que la silicona caliente tiene la ventaja de que pega súper rápido pero los hilos pues siempre salen y a mí es algo que me pone muy nervioso así que con mucha paciencia voy a quitar todos los hilos de la silicona caliente y así tenemos el bote terminado para decorar navidad o para meter lo que se os ocurra así que dejármelo en los comentarios y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado si así no te vayas sin dejarme tu dedito arriba compártelo con todos tus amigos o a la gente que le encante la navidad y no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir gratis todas mis ideas ahora en pantalla te dejo otras que te pueden gustar nos vemos muy pronto chao chao chao